Hey que tal chicos y chicas, aquí Shadow Dark y como veis ahora mismo de fondo estaréis escuchando ya la canción de este mapa la canción oculta de los monos de este mapa, espero que os esté gustando y os voy a indicar rápidamente como podéis activarla mientras jugáis primero de todo tendréis que ir a la zona del nido de arañas, ya sabéis donde hay el estanque del agua azul del elemento 115 y justo en esta esquinita como estáis viendo en la pantalla hay un muñeco, una especie de oso, de mono, creo que es un mono, es raro le daréis cuadrado y activaréis el primero el segundo se encuentra en el búnker justamente en la sala de la KT4, ya sabéis al fondo del todo abajo y como veis venís a esta zona que veis en pantalla, dais a cuadrado y tendréis activado el segundo y bueno el tercero se encuentra en el laboratorio o edificio bajo como lo queráis llamar que está abajo, bueno en el laboratorio B entonces tendréis que venir a esta ubicación que veis ahora mismo en pantalla, le daréis cuadrado y con esto ya habréis activado la música así que os dejo una partida de fondo con la canción, el que quiera se queda y el que no agradecería tu like y nos vemos en un próximo vídeo, adiós Chau! Chau! The leaves are falling and they're calling out my name and all the birds that once were singing are now screaming out in pain that I can feel The fruit is ripening but it's rotten to the cold They'll rhyme and lighten me, a skeleton made of ash and whore And so I keep growing, there's flowers now and they're always looming and turning proud around me I keep finding there's flowers now and there's no way out, no beginning and there's no way out, no beginning and there's no way out, just yet again Blood isn't running, isn't pumping in my heart and when I sing about the flowers I'm just screaming in the dark and now I feel The wind is blowing and they're growing all the time and all the leaves will need to fall Find all the flowers, kill them all Show me the beauty in the air Glow ash and amber everywhere Gasping and reaming breaths of air And let the beating hearts beware I keep hiding their flowers now But they die in the thousands of swirling clouds around them This life keeps snowing dead flowers now And I see no way out, no escape and that's why I keep growing dead flowers now And now there's no way out, no escape and that's why I see them growing on their own